Sale, sale pues sus amigos, los felices de Sinaloa Vamos a enviar un bonito corrido Échaselo compa Chuy El sabio Salomón Pa' toda la ranchería Loretillo, Vaca, el embarcadero compa Servan Un saludo a Tenga Puro Servan Music, viejón Nunca pensé que mi suerte Un día me diera la espalda Acostumbrado a ganar No me detuve a apreciarla Dime, sabio Salomón Todo lo que sube y baja Cuando se nada en dinero Se regalan los placeres Con los poesillos vacíos Hasta la chucha te muerde Dime, sabio Salomón ¿De qué color es la suerte? Uno sube y otro baja Otro baja y otro sube El que no sube ni baja No puede entrar en el ruedo Y de otra voy a arreglarme Que me raque en el ruedo Que me raque en el ruedo Disfrutaron mi suerte Los amigos que me den Están deseando mi muerte La muerte no me preocupa La traicionera es la suerte La traicionera es la suerte La traicionera es la suerte Aunque me raque en el ruedo Aunque me raque en el ruedo Más names